Desde el cielo hermosa mañana, desde el cielo hermosa mañana, La Guadalupada La Guadalupada No volv携 en sol La Guadalupada La Guadalupada La Guadalupada No volv携 en sol Suplicando Juntando a sus manos Suplicando Fue contado a sus manos, eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos su porte y su paz. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía. de luz y armonía, 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 de luz y armonía Y acerco se luego, y acerco se luego a morir y cantar. Y acerco se luego, y acerco se luego, y acerco se luego a morir y cantar. A Juan Diego la Virgen me dijo, a Juan Diego la Virgen me dijo. Este cerro el hino, este cerro el hino, este cerro el hino va a ser de alta. Este cerro el hino, este cerro el hino, este cerro el hino va a ser de alta. Y en la tilba entre rosas pintada Y en la tilba entre rosas pintada Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se lo dejan Su imagen amada